Oiga, pues vámonos con información de Monarcas, ya está el tema de la liguilla, los que pasaron a la liguilla, a ver si me acuerdo fueron, si no ahí me ayudan. Pasó León, pasó Tigres, pasó Monterrey, pasó Cruz Azul, pasó Pachuca, pasó Cholos, Pachuca, Cholos, pasó el América y… No, me falta uno. Bueno, y otro, total, el miércoles empieza la liguilla, Monarcas quedó fuera, hizo un mal torneo, la directiva se disculpa, ¿para qué se disculpa? O sea, que tomen buenas decisiones, tienen todo aquí para trabajar bien, tienen el apoyo de una afición que fue ofendida mucho esta temporada, pero bueno, en fin, tú platícanos Naomi, ¿cómo están las cosas? Hola, ¿qué tal Juan José? Un saludo para ti y para todo el auditorio. Monarcas Morelia se enfrentó contra Cruz Azul en su último partido de este clausura 2019 y pues lamentablemente para Monarcas Morelia hasta aquí llegó. Nos enfrentamos con Cruz Azul, íbamos con la victoria gracias a un gol de Edison Flores y lamentablemente, como en todo el torneo, nos empataron. Así que Monarcas Morelia termina su clausura 2019 y pues ya empieza el apertura. De hecho, Monarcas Morelia se disculpó y subió esta imagen a esas redes en donde pues se dice claramente que saben que todos los aficionados están enojados, pero desde hoy empieza el apertura 2019 y que esperan darles el torneo que el equipo merece y la afición también. Así que pues esperemos cumplan sus palabras y esto sea así. La segunda división de Monarcas Morelia de la Liga Premier se encuentra en Estados Unidos de gira en donde se jugará el día de mañana su último partido en Michigán. Así que esperemos y le deseamos lo mejor. Les traeremos próximamente los resultados de todos estos partidos. Y pues muchas felicidades al Atlético San Luis y lo esperamos pues en la Liga MX en este apertura 2019. Así que tenemos nuevo equipo en la Liga. Esta es toda la información de Monarcas Morelia. Yo soy Naomi Hurtado.